Un día no vayas a correr Si no encuentras salida No vayas a voltear Si se en el mar No vayas a escapar Sin flotarnos Las pistas tu sueño tiene Algo que oculta Ay, no por eso tienes Algo que decirnos Algo que no entiendo Cuando explicas Tus sueños las muestras Te escapan, no huyas Porque tienes Algo que ocultar Algo que ocultar Algo que ocultar Algo que ocultar Amiga, yo sepas que El que me espera Yo sigo a consumir A flor de piel Y se sirva La que te maria Como estabas Que el día de cerca Tienes algo que oculta Ay, no corras Si tienes Algo que decirnos Algo que no entiendes Cuando explicas Tus sueños las muestras Algo que no entiendes 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 A los que oculta 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 A mi amor sí Tienes algo que decirnos Algo que no entiendo Cuando es que ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!